A las organizaciones, a las personas interesadas en que se cambie esta forma de convivencia, porque el hecho de estos 225 casos denunciados de acoso sexual es una base sustancial por las mujeres, que se aplica en otros países. Estoy hablando ahora de la estrategia de un silbato. Es 62 años y en esta conferencia estadística les puedo compartir que el promedio de los agresores está...